Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes, échala, tu palabra por dentro quema y te la sé, es mejor perder el hablar, que temer hablar. Hemos dicho que en este tercer segmento de la discusión necesaria, programa producido por TV Caricuado, conducido por mí, y que está, digamos, siendo reproducido permanentemente en los medios comunitarios de nuestro país. Tiene el propósito, Jorge, insisto en esto, este programa no es un programa sobre temas muy puntuales del momento, sino un programa que trata de desarrollar la teoría, de dar herramientas para entender lo que está sucediendo. Y por supuesto, estamos muy complacidos de tenerte acá, porque, digamos, un intelectual de la estatura tuya, no porque sea alto, sino por todo el trabajo que has venido desarrollando durante tantos años, tal vez alguien que, por lo menos de lo que yo modestamente he leído, que dibuja mejor la profundidad de la actual crisis sistémica. Pero entonces queríamos que en este segmento le dedicaras más a darnos detalles de los problemas por los cuales atraviesa el hegemón del sistema, la economía norteamericana. Sí, en primer lugar, una rapidísima referencia a algo que tú decías antes de que cerráramos la parte anterior, o sea, de que hay gente que cree todavía o que supervalora el potencial económico de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo he escrito un libro ya hace muchos años que se llamaba Capitalismo Senil, entonces a raíz de eso hice consultas con médicos, con psicoanalistas, para ver qué características tiene la senilidad. Entonces una de las características decisivas, según me decían, yo soy un economista, yo no soy de medicina, entiendo muy poco, pero me decían que el senil tiene la característica de que lo reciente se le borra, y que tiene a veces recuerdos muy detallados de situaciones muy lejanas. O sea, que lo lejano se le va al presente y que lo del presente se le borra. O sea, la prosperidad de los momentos de auge. Y yo creo que a esta gente que tú dices, que en Venezuela, pero también en Argentina y en Italia y en otros lados, yo creo que hay un tema de envejecimiento intelectual, una senilidad intelectual, entonces supervaloran cosas que ocurrieron hace 30 años. O sea, creen que estamos en los 90, o sea, se han quedado cuando por ahí eran jóvenes y tenían ciertos placeres de la vida que no los pueden tener más, y bueno, entonces añoran eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que Estados Unidos es una economía que tiene un déficit colosal y crónico desde hace ya casi un cuarto de siglo, que ha llevado su deuda pública a niveles ya inmanejables. Ustedes sabrán que en el 2011 Estados Unidos estuvo al borde de la cesación de pago del Estado norteamericano. Eso se resolvió muy provisoriamente y lo que se está suponiendo es que, si no es este año, es el año que viene, va a ser una situación igual o peor, en realidad peor, porque ya la deuda pública norteamericana equivale a 110% del producto y porque hay un centenar aproximadamente de lo que podríamos llamar municipios o alcaldías, digamos, en Estados Unidos, que ya están en cesación de pago. Bueno, este es el tema público, ¿no es cierto?, o sea, de un Estado que está al borde de la quiebra y luego un tejido productivo realmente parasitario, o sea, que no puede competir a nivel mundial, lo cual provoca un déficit comercial crónico y que se ha ido agravando. Entonces Estados Unidos tiene industrias realmente, hoy en día es una industria de segundo nivel, ya no es una industria como era, no sé, hace 30, 40 años. La gente va y compra en Estados Unidos y la mayoría de los productos dicen made in China. Made in China, claro, los productos de bajo de gama chinos y cuando uno dice un producto de alto de gama, o sea, más sofisticado tecnológicamente, normalmente un norteamericano prefiere gastar un poquito más y comprar un producto alemán y no un producto americano que tiene ya defectos, tiene problemas de calidad. Entonces ahí hay un tema de pérdida de competitividad industrial, de declinación financiera del Estado, de endeudamiento y luego temas ya de dislocación social. En otros Estados Unidos el gobierno, digamos, permite lo que se llama los food stamps, o sea, bonos de ayuda alimentaria para gente que no tiene para comer. Hace, digamos, una quincena de años esos bonos se les daba más o menos a unos 15 millones de personas. En este momento son ya 46 millones de norteamericanos que reciben esos bonos. Y la agencia, que es una agencia privada pero financiada por el Estado, que se llama FRAC, que se dedica a monitorear eso, si ustedes leen sus últimos boletines, ellos sostienen que eso solamente alcanza para cubrir aproximadamente dos tercios de los indigentes. O sea, que los indigentes reales en Estados Unidos ya están superando los 60 millones de personas sobre una población de 300 millones. O les puedo dar otro dato que es un indicador claro de decadencia. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, bueno, aproximadamente, pero tiene el 25% de la población carcelaria mundial. 25%. Son 2.700.000 personas que están en prisión. Y si a eso nosotros le sumamos, los que están con probation, en fin, con libertad condicional, bajo control judicial, estamos en 7 millones y medio de personas. Si sumamos, toda la gente que está presa en China, en Rusia y en la India, digamos, un país muy grande, y los chinos son mil, ellos declaran ser 1.300 millones de personas, algunos dicen que son un poquito más. La India ya está en los mil millones. Ahí no más tenemos 2.300 millones de personas. Sumando todo eso no alcanza la cantidad de gente que está en prisión en los Estados Unidos. Por supuesto, cuando empezamos a ver quién está en prisión, en Estados Unidos los negros son 13% de la población, pero son el 50% de la población carcelaria. Lo cual no quita de que el señor Obama, afro norteamericano, sea presidente de Estados Unidos. Entonces, hay una dislocación social considerable, es una ruptura social, un endeudamiento público colosal, declinación industrial, en fin, una situación realmente propia de una potencia decadente, mucho más grave que lo que era la situación de Inglaterra, digamos, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Y mucho más grave en doble sentido. En primer lugar, porque, digamos, en términos absolutos, es mucho peor la situación, pero además porque no hay un imperio capitalista de reemplazo. O sea, cuando Inglaterra entra en decadencia... O sea, que tú piensas que la decadencia de los Estados Unidos, de la economía norteamericana, es la decadencia del sistema en su conjunto. Yo haría dos aproximaciones. En primer lugar, la decadencia... Por ejemplo, el ascenso de la economía india, de la economía brasileña, ¿cómo queda allí? Y son economías, en realidad, cuando uno lo mira a nivel de la economía mundial, siguen siendo economías menores. Es decir, el 60% del Producto Bruto Mundial es el producto de las potencias tradicionales, de Japón, de los europeos, de los Estados Unidos. Pero lo otro, que es hoy en día lo decisivo a nivel del capitalismo mundial, que es la especulación financiera, esto que yo dije que es 20 veces el Producto Bruto Mundial, eso está alojado esencialmente en lo que podemos decir occidente. Y ahí hay una valoración histórica para hacer. El capitalismo ha sido capitalismo y es capitalismo, pero es sobre todo civilización occidental, es cultura occidental. Y ha habido un traspaso de liderazgos, ¿no es cierto?, de Inglaterra a Estados Unidos, los dos hablando siempre inglés. O sea, el capitalismo, desde que emergió como capitalismo industrial, habla inglés. Y entonces es este capitalismo occidental y anglófono que está declinante, y es un tema civilizacional, una civilización no se reemplaza por otra así fácilmente. Entonces, bueno, es la declinación de Occidente, es la declinación entonces del capitalismo como sistema mundial, como cultura, como sistema productivo. Y es cierto que China ha crecido, la India menor, o Brasil ya no crece más, pero sobre la base del modelo de consumo occidental, digamos, eso es lo que se ha impuesto, y sobre la base del consumo occidental. O sea, China ha vendido, sobre todo lo que China ha vendido, es salarios baratos de 230 millones de obreros industriales. Y eso se está agotando porque se agotan los compradores. China le ha estado dando crédito a los Estados Unidos, por eso acumula esas reservas fabulosas. O sea, han estado dándole crédito al principal cliente, pero el cliente ya no puede más, ya ni siquiera puede recibir más crédito. Entonces, en este punto estamos nosotros ahora, ¿no? Yo creo que estamos, por terminar también este segmento, nos queda uno solo. Bueno. Nos queda uno solo, ese cuarto y último segmento lo vamos a dedicar a reflexionar sobre el porvenir. Perfecto. Con un experto en perspectiva. Bien. La palabra contra quien sea de una vez Así sepas que rompe nubes, échala Tu palabra por dentro lo quema y te la sé Es mejor perder el habla Que temer hablar